Camino a casa Escuché en la radio una canción Que me llevó aquel momento Cuando nos unimos en este amor De allí nació Fuego sobre fuego, mi piel sobre tu piel Y como un volcán fue aquella vez Y yo te calentaba Cual si fuera un sol Tú me suplicabas Hazme el amor Hazme el amor Oye nena Bellos recuerdos Que en mí nunca pasa Porque este amor creció y creció Nació un retoño Que no sube más En este amor Que es de verdad Fuego sobre fuego, mi piel sobre tu piel Y como un volcán fue aquella vez Y yo te calentaba Cual si fuera un sol Tú me suplicabas Hazme el amor Hazme el amor Como olvidar Esos momentos Fuego sobre fuego, mi piel sobre tu piel Y como un volcán fue aquella vez Y como un volcán fue aquella vez Y yo te calentaba Cual si fuera un sol Tú me suplicabas Hazme el amor Hazme el amor Suscríbete